Yo soy caballero de persona, que no te confunda mi apariencia de amazona Yo también pasé por esa zona tantas horas, donde revolcaron en la tierra tantas doñas Donde malcriaron a los pibes con pistola, dale lo que tengas porque te queman la ropa Cuídate la vida porque el gorra no se asoma, 60 segundos y te agarras de chaleco no perdona Dale mijo tenés que meterle porque se te va la vida, dijo el soder mientras compartíamos una birra Las secuencias que yo canto son toda vivida, todos saben como es la onda Entonces donde está la bronca, tanto de retina que a esta empresa no le importa Dejen que patinen que la vida la hace corta, me desaparezco antes que moquito moca Si lloran tus ojos no sabrime mala boca, vamos a ver si en tribuna la pieta había en la cola Todos somos locos en el loquero, contame sin miedo, de seguro aprendo y veo como lo resuelvo Todos somos grandes, comemos de maldades, enganchamos cables Pero pa' educarme todavía tengo padre, tengo sabiduría, tengo la plata al día Tengo la letra lista, de pibito somos artista, con la vieja la pasamos en nociva La garrafa en agua pa' bañarnos, como pa' aguantar un malcriado No te acepto mano a mano, te camino con algo afilado El caño no lo quiero porque somos descuidados La sangre que tengo no conoce como se controla el daño Estamos controlados por el diablo, adictos al quilombo y a la adrenalina si nos manejamos Obvio que depende del estado, la macana que haga el marginado De que carajo a mi me están hablando, que salida encuentran los que viven atrofiados No te estoy exagerando, pégate una vuelta por el barrio Muchos laburando pero otros quedaron apartados Todo noticiero se la pasa descrachando, todo blanco acomodado se siente zarpado Pero apareció un trigueño para acomodarte cada cabo Y darle un cachetazo a los trajeados Yo soy caballero de persona, que no te confundas mi apariencia de amazona Yo también pasé por esa zona tantas horas Donde revolcaron en la tierra tantas doñas Donde malcriaron a los pibes con pistolas Dale lo que tengas porque te queman la ropa Cuídate la vida porque el gorra no se asoma 60 segundos y te agarras de chaleco no perdona Yo soy caballero de persona, que no te confundas mi apariencia de amazona Yo también pasé por esa zona tantas horas Donde revolcaron en la tierra tantas doñas Donde malcriaron a los pibes con pistolas Dale lo que tengas porque te queman la ropa Cuídate la vida porque el gorra no se asoma 60 segundos para lecho si te agarras de chaleco 60 segundos para lecho Si te agarras de chaleco Nos fuimos para adentro Javito el novato Pa' los pasillos de luna De transporte barrio puro ¿Qué coño se estás haciendo aquí? ¿Esto es una burla? ¿Son más ejemplos de jóvenes que deberían tener un supositorio de plata? No, son la excepción Vámonos Aún no hemos terminado nuestros tragos Después de tomar su auto, dinos yo permiso de golpearte No le interesa lo que tu mamá diga Ah, escuchen muchachos Hoy tuve un día muy emotivo, ¿sí? Cualquier problema que tengan con Exi Y seguro que tienen motivos Apreciaré enormemente que nos dejen en paz Hasta que termine este rico vaso de Guinness ¿Tienes que salir de aquí, anciano, o saldrás herido? No está jugando, te tienes que ir Disculpen, disculpen Si estás buscando a otro amante, están en la esquina de la calle Smith Los modales Forman Al hombre ¿Saben qué significa? Les voy a dar una lección Los modales ¡Saben está diciendo! Los modales Gracias.